A fin de año, la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil de la Ciudad Imperial de Comán Alta Verapaz a su personal le suspende permisos, descansos y vacaciones, esto para brindarle seguridad a la ciudadanía que visita centros comerciales, mercados, cajeros automáticos y agencias bancarias, inclusive centros turísticos de esta región. Bueno, estamos haciendo nuestro plan, lo estamos realizando y por supuesto estaremos prestando una buena seguridad en estas fiestas de Navidad y fin de año y por supuesto, téngale confianza a la policía, nosotros estaremos haciendo operativos, recorridos a pie en las aeropatridas para que usted como gente cobanera se sienta muy tranquila y satisfecha. También estarán visitando centros nocturnos y expendio de licores para que cumplan con la ley seca y de esa manera evitar inconvenientes y con ello mantener la tranquilidad de la población cobanera para esta época. Reportó Walter Más desde el departamento de Alta Verapaz.